Aquí está la habitación, en el lugar de una pequeña niña, aquí tengo una atención, según los repartos te fueron a grabar, ahí soy te raro, te ponéis atención y te acercas un poco de monitor, y te ves un poco acercada de donde está la silla, la silla a tu derecha, verás como de repente se mueve y se ve la niña pequeña, con atención. Pon atención, pon atención.